Ahora Satanás ya no se esconde, ya se quitó la máscara, ya actúa libremente, ya le dice si soy el diablo y que, tenemos que despertar cristiano si es que te llamas cristiano, ya olvídate de venir solamente el domingo a recibir un mensaje y sales contento, a Herodes le encantaba oír a Juan el Bautista como a muchos de ustedes y le acabo cortando la cabeza, entonces estamos en un mundo tan desarticulado, religiosa, filosófica y políticamente que el mundo ya no sabe, que es bueno y que es malo. Esta serie específicamente titulada El Misterio de Babilonia, esta es la octava parte de esta serie, estamos viendo el transcurso de toda la confusión que desde hace 4.500 años aproximadamente hasta nuestros días originó y lo que representó la famosa Torre de Babel de Génesis capítulo 11, fue el primer intento de la primera rebelión mundial, fue el primer intento del primer gobierno global, fue el primer intento de reunir a las religiones bajo un solo comandante y que es en lo que ha terminado el siglo XXI, porque ahorita todo lo que es la globalización y todo el movimiento global del foro económico mundial, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud del Club Bilderberg, Bill Gates que es el dueño casi todas estas sociedades que están no gubernamentales en el mundo, están tratando de imponer los protocolos a los gobiernos de la ideología de género, de establecer la pedofilia en todas las escuelas primarias del mundo, así lo decretó esta semana las Naciones Unidas, lo pueden ustedes googlear, comenzar a establecer la pedofilia a los niños, para que puedan los adultos tener relaciones sexuales con menores de edad sin que tú puedas quejarte con ninguna autoridad, o sea es una psicopatía, una locura, una sociopatía a la que el mundo ha llegado, donde esto ya es absolutamente perverso, degenerado y creo que no hay más maldad que la que puede existir en violar a un niño y destruirlo psicológico, espiritual y físicamente o a una niña, pero este es el mundo en que estamos viviendo y a través de toda esta serie les decía yo anteriormente que es como un libro estas series, tú puedes oír la conferencia que voy a compartir, pero si no has oído la anterior, ni la quinta ni la cuarta, no puedes ligar, o sea tú no puedes brincar de la aritmética al cálculo diferencial o a la raíz cuadrada o a la álgebra ¿verdad? o de los quebrados a la álgebra, tienes que estudiar sumas, restas, divisiones, raíz cuadrada etcétera, etcétera, hasta que llegas a la álfera, cálculo diferencial, así es en la Biblia también hay la A, la B, la C, entonces sean ustedes estudiantes de la Biblia, sean discípulos de la Biblia interésense en conocer más, en entender lo que está pasando en el mundo porque es importantísimo saber en qué generación nos encontramos y si realmente, como la Biblia dice, nos encontramos en la última generación ¿cómo debes prepararte? tú, tu familia, tu matrimonio, que hay que cambiar en el matrimonio tengo que pedirle perdón a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, hijos a los padres, etcétera, etcétera tenemos que despertar, porque Jesús viene por nosotros en cualquier momento y vendrá como ladrón en la noche y para muchos será una tragedia despertar y ver que desaparecieron millones de seres humanos de repente y tú te quedaste y ahí te acordarás, mi esposa tenía razón mi esposo tenía razón, mis padres tenían razón y tendrán que sufrir la persecución del anticristo y el infierno que se viene sobre este mundo veamos entonces que este nuevo orden mundial comenzó desde principios principalmente del siglo XX a comenzar a promoverse o a manifestarse a través de diferentes gobiernos que tienen su origen en Babilonia y desde principios del siglo XX los globalistas han planeado la creación de un nuevo orden mundial ¿qué significa esto? que aproximadamente hay se calcula que ahorita 200 naciones en el mundo en 1917 Woodrow Wilson presidente de Estados Unidos comenzó con el nuevo orden mundial le siguió el vicepresidente Nelson Rockefeller en 1960 y planeado con mucho más cuidado por el presidente George Bush papá a finales del 80 y principios del 90 del siglo pasado posteriormente fue aceptado por Inglaterra por el ministro Tony Blair después por el soviético Mikhail Gorbachev que reconoció que el comunismo es una ideología que no funciona después por el banquero David Rockefeller y por el entonces vicepresidente Joe Biden en el 2003 continuó la iglesia el Vaticano la iglesia católica apoyando al gobierno político porque el gobierno político siempre han necesitado la religión para poder la religión controla al pueblo el político controla el temor y el orden de las naciones pero es muy importante la reunión siempre entre políticos y religiosos es muy importante entonces comenzaron a proyectar esta idea y el papa que primero comenzó con esto fue el papa Benedicto que se involucra en el primer proyecto del Vaticano llamado la autoridad pública global acordémonos que Benito XVI se murió o quien sabe que le pasó y después actualmente el papa Francisco es el principal es el principal promotor del orden mundial aún Adolfo Hitler propuso su propia creación como lo dije anteriormente con su famosa política el nacionalismo o socialismo alemán cuando usó su propia revolución para establecer un nuevo orden mundial y así podemos recorrer la historia y descubrir que el nuevo orden mundial no es algo nuevo se encuentra en las páginas de la Biblia se adelantó a lo que hasta el siglo XX ya comenzó descaradamente a decir las naciones necesitamos un nuevo orden mundial que quieren decir con esto señores políticos que necesitamos que sea un solo gobierno y no doscientas naciones y que este solo gobierno gobierne a todas las demás naciones y que todas las demás naciones queden bajo una grupo o una élite que la Biblia le llama el anticristo coincidencia que la Biblia se haya adelantado a estas ideas hace cuatro mil quinientos años el anticristo surgirá inicialmente como un hombre de paz con soluciones globales climáticas económicas con inteligencia y poderes sobrenaturales veamos hace dos mil seiscientos años yo no veo a nadie que tome apuntes que tristeza en el libro de Daniel capítulo 8 Daniel capítulo 8 escrito hace dos mil seiscientos años se profetizó esto acerca del anticristo Daniel 8 23 al 25 escuchen con mucho cuidado dice así la profecía y al fin del reinado de estos cuando los transgresores lleguen al colmo entonces se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas esta palabra enigmas en el hebreo apunta es la palabra chillá con ch y y y al final h chillá como chillar pero con y chillá y la palabra de ella chillá que significa dichos o cosas difíciles de resolver acertijos imposibles para la mente natural el anticristo tendrá una mente impresionante para resolver problemas que van más allá de la capacidad humana para resolverlos como el mundo se encuentra actualmente uno de ellos es el conflicto actual entre Israel y los palestinos desde hace 75 años que hay un conflicto que ni diplomáticos ni el presidente Clinton ni Ronald Reagan ni el presidente Bush ni el presidente Trump ni el presidente Joe Biden han podido nadie resolver ver el problema que tiene Israel con los palestinos los palestinos quieren una nación dentro de Israel con Jerusalén cosa que los israelíes nunca les van a permitir esto lo cual es lógico va a desembocar en una guerra mundial toda la semana pasada siguieron enviando cohetes los de Gaza el grupo y no es el pueblo palestino nunca es el pueblo como en Irán el pueblo de Irán hay más iglesias en Irán que en México cristianas ¿sabían eso? hay más iglesias chinas evangélicas en China que en Brasil que es un país con un pentecostalismo impresionante entonces no es el pueblo es el gobierno el pueblo palestino el pueblo iraní son pueblos lindos son hermanos ¿verdad? y son personas que quieren vivir en paz pero el grupo jamás que es el grupo guerrillero que está tratando de poner bajo sus pies grupo terrorista jamás dirigido por Mahmoud Hamas el director fundado por Yasser Arafat en 1972 con el movimiento liberación para la palestina son los que quieren enviar cohetes para poner una guerra e invitar al grupo esbolado de Líbano invitar a los judis de Yemen de la península arábica y para que explote una guerra y a través de la guerra apoderarse de Israel tal como la Biblia lo dice que va a acabar el mundo la tercera guerra mundial se llevará a cabo en el Medio Oriente en el Valle del Meguido al fin del reinado de estos cuando los transgresores llegan al colmo se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas aquí hago una pausa hace muchos años le pregunté a Dios este versículo cuando el mundo cuando podemos llegar a decir que hemos llegado al colmo de la maldad ¿cuánto? siempre ha habido violaciones siempre ha habido secuestros siempre ha habido abortos siempre ha habido degradación sexual de Sodoma y Gomorra siempre ha habido homosexualidad siempre ha habido robos siempre ha habido golpes de Estado siempre ha habido guerras siempre ha habido revoluciones ¿cuándo se puede llegar que hemos llegado al colmo? donde ya es la perversión más grande la que el mundo puede llegar cuando los gobiernos emiten una orden de que se permite tener relaciones con los menores de edad la pedofilia no hay más perversión conquista no hay más maldad que esta en el mundo no podemos decir que nada puede superar en la historia aunque siempre ha habido pedófilos y pederastas pero que se oficialice y que se institucionalice ya como una ley no había pasado en el mundo ¿y quién está emitiendo esto? las Naciones Unidas en California hace un mes el gobernador acaba de dictaminar que los niños al llegar a los 12 años de edad pierden la patria potestad ¿cuántos años tiene tu niño don Pancho? 12 años con permiso el gobierno es dueño de tu hijo y en cualquier momento podemos llegar a la escuela de tu hijo y tomarlo y llevárnoslos a una escuela para que le enseñen la pedofilia en la ideología de género y que nosotros lo adoctrinemos de acuerdo al nuevo orden mundial y nosotros le vamos a inyectar la moral y su religión y lo que debe de creer con permiso don Pancho y usted no se meta porque se va a la cárcel ¿es posible esto? ¿es posible que en Boston hace algunos meses se llevó a cabo el festival SatanCon? ¿se juntaron todos los clubes satánicos que salieron por todos lados de Estados Unidos y de Europa en Boston Massachusetts y comenzaron a los niños a ponerles cuernos y a sentarlos alrededor de un pentagrama para invocar a Satanás y comenzar a dictaminar en Massachusetts que en las escuelas públicas y en las bebidas públicas a los niños se les instruya con Satanás como una religión o como un nuevo curso para poder aprender que también tienen que saber de Satanás y ahí también métete a Google o a Internet y ve las fotos los maestros con unos cuernos y o sea no lo crees los niños vestidos como brujos de 5 o 6 años los niños los bebés sentados alrededor de una vela invocando la ouija y al diablo y los papás no pueden hacer nada el último premio de los Grammy famoso premio de los Grammy Sam Smith un transgénero se distraza de diablo y comienzan a cantar en el festival la canción Anjoli que significa sin santidad vestidos todos de satanistas el último festival en Brasil carnaval de Rio de Janeiro famosísimo en el mundo todos disfrazados de Satanás colgaron a Jesús y comenzaron a escupirlo lo tumbaban en la cruz enfrente todos hacían el desfile arrastrándolo y escupiéndolo y las mujeres semidesnudas ah pero ya no estaba Bolsonaro como presidente de Brasil él no lo hubiera permitido encontramos en el festival en Birmingham Inglaterra que se celebra los juegos de la de la mancomunidad o el bienestar común del mundo donde representaban a 72 naciones y levantan a un toro gigantesco con una mujer arriba ¿de dónde sacaron esto? de Apocalipsis 17 la ramera montada sobre la bestia y jalando al toro mujeres semidesnudas con cadenas y finalmente llega la bestia a un punto y se encantan todos adorarlo ¿cómo se adelantó dos mil años antes la Biblia para todos estos eventos? ahora Satanás ya no se esconde ya se quitó la máscara ya actúa libremente ya les dice si soy el diablo ¿y qué? ¿a dónde hemos llegado? ¿tú estabas consciente de todo esto que está pasando en el mundo o sigues con el Calimani viendo las telenovelas en tu casa? siguen los cristianos llegando a la iglesia sin Biblias está bien que se pasen aquí los versículos pero para los invitados pero tú apúntale ahí y mira y apunte alivio a subrayar esto y aprendes a manejar tu Biblia no es posible que vamos a salir a la iglesia sin Biblia no es posible entonces hay que tener una Biblia aquí en tu corcho otra en el baño de tu carro en tu cuarto en tu oficina tenemos que ser hombres de la palabra estar continuamente en contacto con este sagrado libro que nos da la luz que necesitamos ver tenemos que despertar cristianos si es que te llamas cristiano ya olvídate de venir solamente el domingo a recibir un mensaje y sales contento a Herodes le encantaba oír a Juan el Bautista como a muchos de ustedes y le acabó cortando la cabeza entonces no basta con que te guste me suena bonito a los oídos y que interesante muy buena información no esta información es para tu intelecto es para transformar tu vida para que recibas a Jesucristo como tu salvador y entiendas que tienes que inscribirte en su ejército y seguirlo y obedecer sus santos mandamientos para que pueda ser digno verdaderamente de llegar al cielo algún día por la sangre que el derramo en el colvario y a continuación dice romanos romanos daniel 8 24 en el calimán que trajiste y su poder esta hablando el anticristo se fortalecerá mas no con fuerza propia esto va de acuerdo a apocalipsis 13 que satanás le dará su poder al anticristo será un hombre completamente poseído por el príncipe de las tinieblas su poder se fortalecerá mas no con fuerza propia y causará grandes ruinas y prosperará hará arbitrariamente una arbitrariedad impresionante destruyeron nuestras libertades individuales todo absolutamente destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos con su sagacidad la palabra sagacidad sagacidad en el hebreo es sekel con ese Samuel y K de Kilo sekel en el hebreo que significa inteligencia para resolver crisis tendrá una inteligencia para resolver el problema del clima climático el problema de Israel con los palestinos el problema de la ideología de género él va a traer soluciones que el mundo se va a quedar así pasmado nosotros ya no vamos a estar aquí gracias a Dios ahí se los dejo para los que se queden se acuerden y para que te des cuenta verdad de que este hombre va a confundir al mundo por su inteligencia y sus milagros con esta capacidad va a prosperar el engaño en su mano fuimos los alemanes y estoy hablando 85 alemanes 85 millones de alemanes en tiempos de Hitler 85 millones de alemanes en tiempos de Hitler licenciados abogados doctores maestros científicos gente preparada 85 millones de personas universitarias fueron engañadas seis años que duró la segunda guerra mundial y hasta el final vieron que detrás de todo lo que estaban viendo era solamente una cortina de humo detrás vieron lo que los nazis habían hecho con más de seis millones de seres humanos todo es detrás de una cortina para que tú no lo veas todo lo que ves a la televisión no es cierto no es cierto no es cierto Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida la única verdad la encontramos en la Biblia todo el mundo es una cortina de humo o sea todo lo tapan todo lo cubren todo es una corrupción completa nunca vemos la realidad ni la verdad era luz hasta que venimos a la Biblia el Espíritu Santo nos ilumina comenzamos a ver los eventos a nuestro alrededor Rusia invade Ucrania la pandemia etcétera etcétera y todos estos eventos actualmente el dólar está a punto ya de sucumbir está a punto ya de Rusia Irán Arabia Saudita Siria Irak de unirse para sustituir al dólar todo esto ya tiene una comprensión todos estos pies al rompecabezas cuando la Biblia nos muestra su conversión convergen completamente y nos damos cuenta que no hay nada que está pasando accidental no son coincidencias lo que estamos viendo Rusia invade Ucrania y la pandemia todo tiene un propósito todo detrás hay un mundo espiritual actuando para engañarnos con su sagacidad hará prosperar el engaño y somos bien fáciles de engañar ya lo vimos en la pandemia que fácil somos de poder ser manipulados como borriguitos échese al barranco ahí vamos al barranco no se metan cuando no se metan a la playa y cuando comenzaban a sacar en ese tiempo ¿se acuerdan? gente en la playa yo dije Jesús me dijo es el burrito que nos acompaña virgen del socorro en la playa encontramos el oxígeno más lindo que hay el anticristo hará prosperar el engaño el engaño ya está operando el misterio iniquidad ya está operando en el mundo y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos se levantará contra el príncipe de los príncipes pero será quebrantado aunque no por mano humano se refiere cuando venga Jesucristo ahora esto es muy importante para que brinquemos porque en medio de todo este plan diabólico porque es un plan diabólico Juan 10.10 el satanás vino para matar robar y destruir cuántas personas murieron por falta de oxígeno los niños que están con problemas mentales ahorita porque tienen tres o cuatro meses tapados los privaron personas que no podías ir a ver al asilo a tus papás porque tenías que estar tapado no te dejaban entrar porque los vejitos se murían no nos permitieron ir a velorios un velorio tenía que ser tres o cuatro personas no más no podías ir a un entierro tampoco bueno es increíble todo lo que nos hicieron porque primero es mi cuerpo y mi salud antes que los protocolos no todo lo que es legal apúntalo es moral señores abogados que nos acompañan no todo lo que es legal es moral el aborto es legal lo vamos a hacer no discúlpeme voy a desobedecer a los apóstoles les prohibieron Hechos capítulo 4 no prediquen juzguen ustedes contestaban los apóstoles si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes a los hombres y así lo decidimos mi esposo y yo que será más justo obedecer estas estúpidas y tontas irracionales y lógicas en sentido común protocolos de no respirar y ponernos algo que ni sabemos que nos están metiendo o obedecer a Dios mi cuerpo es templo del Espíritu Santo que va a ser una esposa que es golpeada ay no pues que debe ser mansa mansa pero no mensa es que me tengo que sujetar a mi esposo tú no tienes por qué sujetarte con un esposo que es golpeador ve dile a los pastores hay agencias gubernamentales inclusive que protegen a las mujeres contra la violencia familiar cuando una ley humana y terrenal viola esto entonces nos rebelamos ¿por qué? porque es justo que obedezcamos primero a Dios que a los hombres y en último lugar vemos que en todo medio de este plan diabólico una pregunta que vamos a contar rápidamente ¿acaso están involucradas en este plan más sociedades secretas en esta agenda global y dentro del misterio de Babilonia que hemos venido desarrollando? o sea el sistema religioso definido geopolítico espiritual en Apocalipsis 17 y 18 la gran ramera y la Babilonia comercial cuando estoy hablando de sociedades secretas ¿a qué me refiero? es posible que esta sociedad que tanto se ha hablado los Illuminati los Illuminati y los Illuminati ahora hasta los Simpsons me tienen ya es posible que los Illuminati esté involucrada o exista esta sociedad secreta realmente a corporaciones transnacionales dentro de bancos internacionales agencias gubernamentales agencias no gubernamentales fundaciones billonarias privadas sociedades secretas y organizaciones religiosas ¿es posible que todas estas se estén promoviendo el mismo gobierno global? bancos empresas políticos partidos políticos hospitales Organización Mundial de la Salud Naciones Unidas ¿es posible que el mundo que una capa de oscuridad haya cubierto al mundo y nadie se ha dado cuenta? nadie tiene los ojos abiertos a lo que está pasando en el mundo ¿es posible que estas tinieblas hayan entrado a la iglesia? ¿y que los cristianos tampoco hayamos discernido lo que está pasando a nuestro alrededor? dice la Biblia en 1 tesalonicense 5 somos hijos de la luz no somos hijos de las tinieblas ¿es posible que estemos pensando igual que como piensa la televisión políticos médicos etcétera etcétera igual que todos ellos y le demos más crédito a lo que dice la Biblia tan extraviada está la iglesia de Jesucristo la Biblia lo profetizó que en los últimos tiempos la iglesia apostataría de la fe la apostasía es el título de mi conferencia la pueden ustedes escuchar de eso hablo precisamente los últimos tiempos la mitad de las personas que van a las iglesias cristianas no católicas ni mormonas ni de otra religión cristianas no son salvas las iglesias están llenas de personas que se dicen cristianas y no lo son más que de la boca para afuera sus vidas nunca han sido cambiadas revolucionadas no hay un cambio que te diga tu compadre oye Pancho tú no eres ya el mismo tú te reías de nuestros chistes groseros nos íbamos con las muchachonas por allá después del bar y de la tomada y nos íbamos a celebrar aquí por aquí por allá si así es porque tengo a Jesucristo en mi corazón ya no hay esas personas que se enfrenten a los que eran antes y estén dispuestos a confrontarlos con el pecado decirles así es es que tengo a Jesús que me ha cambiado por miedo a ser diferentes a los demás y si tú ese miedo está en tu corazón que te dice no soy cristiano pero no soy tan fanático pero no soy es que le dicen los llorones soy cristiano pero si estoy leyendo la Biblia pero diles que eres y que diles si Cristo me cambió no tengo respuestas ven y acompáñame para que conozcas más pero tengo a Jesús en mi vida que supe que es real y lo único que te puedo decir Jesús vive dentro de mí si tú tienes miedo enfrente de tu gente de tus amigos en la escuela en tu consultorio médico en tu bufete jurídico a hablar y dar testimonio de Jesús no tienes al Espíritu Santo porque para eso el Espíritu Santo nos fue dado Hechos 1.8 para darnos poder para enfrentarnos al mundo comenzando con nuestras familias ir en contra y no ay pues no ay pues no pues es que si les digo que si ya no se juntan conmigo pues que no se junten contigo porque es preferible que no se junten contigo y que tu fea haya sido probada y que tú demuestres y sepas al enfrentarte al mundo a tu familia a tus amistades que tienes a Jesús es la única evidencia que eres cristiano no tienes temor del mundo de manera fascinante e interesante hubo un estudio para penúltimo lugar para terminar apúntalo en el 2011 por el Instituto de Tecnología Federal Suizo aquí estamos hablando con cifras cantidades nombres de la historia que están en Google no estamos inventando nada todo lo que les digo está grabado y lo pueden ustedes por su propia iniciativa investigar si eso no es verdad los datos las estadísticas que yo les compruebo y que yo les comunico el Instituto Tecnológico Federal Suizo descubrió en el 2011 que un pequeño grupo de bancos y corporaciones gigantes están dominando el sistema global económico del mundo entonces entonces ¿qué quiere decir esto? que no hay tal cosa ya como bancos independientes estamos en un tiempo donde por ejemplo en Estados Unidos Bank America o Chase Manhattan Bank están como los tiburones a todos los chiquitos jalándoselos jalándoselas las empresas comerciales grandes a los comercios chiquitos jalándoselos jalándoselos para eliminar todo lo que es pequeño que fue lo que pasó en la pandemia en la pandemia Walmart permaneció abierta las cantinas abiertas los centros nocturnos muchos abiertos todo lo que realmente era un chiste lo permitieron ¿por qué lo permitieron? nos damos cuenta que había gato encerrado los investigadores encontraron también que este grupo de estas corporaciones gigantes dominando el sistema global del mundo que este grupo es una super entidad económica que consiste en nada más 147 compañías y bancos unidos 747 compañías están en el mundo controlando al mundo entero económicamente esta estructura de poder tiene muchas facetas varios grupos y centros poderosos de poder político económico incluyendo el grupo Bilderberg el concilio de relaciones del extranjero el instituto internacional del asunto de la realeza la Organización Mundial del Comercio el Banco Mundial el Fondo Internacional Monetario la Reserva Federal de los Estados Unidos la Comisión Trilateral el Club de Roma la Universidad de Yale y la Organización de las Ancianos Unidas están involucradas en el mismo proyecto dominar el mundo controlar finalmente a las naciones robarles a las naciones su soberanía nacional para que ya no sea el presidente de México el presidente de Italia el presidente de España no ahora todos ellos tienen su gobierno pero se van a someter a una élite a un grupo de empresas de multimillonarios y ellos van a dictar los protocolos de lo que en Italia en Francia en Inglaterra van a hacer los únicos que se oponen a esto son dos naciones actualmente Rusia y China Putin es el único presidente en el mundo que va en contra de la agendia global y prohíbe la ideología de género los chinos bueno tienen su político porque es un comunismo democrático capitalista absurdo es como decir soy cristiano pero soy comunista o soy cristiano y soy ateo digo por el amor de Dios eres o no eres pues así está el gobierno de China actualmente entonces estamos en un mundo tan desarticulado y tan confundido religiosa filosófica y políticamente que el mundo ya no sabe que es bueno y que es malo que es hombre y que es mujer partamos desde este punto que es hombre y que es mujer le preguntaron a la secretaria de salud de Estados Unidos en una entrevista la encuentras en Google oiga que es una mujer le pregunté hace 30 segundos que es una mujer pues es una mujer no supo definir que es una mujer porque está involucrada en la agenda global y el movimiento de la ideología de género donde ahora un transgénero que es hombre o mujer ahora si tú dices que eres y tienes la cromosoma Y que es la que nos da el género masculino biológico y genéticamente a los hombres y dices no es que no soy hombre soy mujer y alguien te dice que eres tú que le contestas soy mujer no, no es cierto eso es en tu mente pero biológicamente que eres no quieren contestar que somos genética ni biológicamente cuanta hipocresía verdad no te estoy preguntando lo que piensan ni lo que tú crees que es que biológicamente y te hacemos un examen de sangre que va a determinar eres hombre o mujer tienes cromosoma XX eres mujer tienes cromosoma XY eres macho camacho ¿a qué hipocresía hemos llegado? secretarios de estado gobernantes en el mundo negándose a decir él o ella en los certificados de nacimiento ya no es él o ella X ¿cómo es posible? ese es el mundo que vivimos cuando los transgresores llegan al colmo y estoy seguro que hemos llegado a ese nivel donde ya los caballos del apocalipsis se escuchan en el cielo Jesús viene pronto por nosotros oremos bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de su hijo Jesucristo que fue crucificado enterrado y resucitado los tres días y la cruz abrió sus brazos para decirnos que nos amaba que le siguiéramos a él porque él es el camino es la única verdad que existe en el universo la única y él es la vida él es la razón por la cual nacimos y el universo fue creado él es antes de todas las cosas y todas las cosas fueron hechas por él el mundo fue hecho y por el mundo existe pero el mundo no le conoció más a todos los que le conocieron y los que le han aceptado en su corazón Jesucristo nos da el derecho la potestad de ser llamados hijos e hijas del Dios Altísimo del Padre de Abraham Isaac y Jacob del Dios y Padre de Jesucristo el Dios de la Biblia el que nos creó a su imagen y semejanza hombre y mujer nos creó para que formáramos una familia entre los dos sexos y a través de las familias bendecida a las naciones Padre líbranos de estas tinieblas y de tanta maldad que hay en el mundo donde la raza humana está tan confundida que ya no hay ciencia no hay filosofía no hay razón no hay lógica no hay ningún sentido común de nada a lo bueno ya le llaman malo a lo malo ya le llaman bueno a lo amargo dulce a lo dulce amargo el ser humano ha llegado a un punto que hasta su identidad sexual ha perdido por las tinieblas que nos muestran que no tardas en venir por nosotros en esta tarde entregale tu vida a Jesucristo pídele perdón por tus pecados sal de este mundo de tinieblas malignas para que te conviertas en un luminar una luz en tu casa con tus amigos en tu trabajo en tu oficina en tu hospital y dile Señor perdona mis pecados creo que en la cruz pagaste por ellos y que a los tres días resucitaste de entre los muertos en este instante te pido que entres a mi vida porque creo que vives y que eres la única persona en el universo que me puede lavar de mis pecados darme la luz que necesito para vivir la corta vida que me queda y seguir tus huellas Señor Jesús y morir en paz para que el día de mi muerte sepa claramente que me estarás esperando con tus ángeles para llevarme contigo al cielo donde las casas y las moradas que has ido a preparar moraré contigo eternamente en el nombre de Jesús Amén gracias a Dios por este maravilloso libro gracias por la palabra de Dios gracias por la palabra hola ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido ¡Gracias!